Buenas tardes, la noticia policial de esta jornada guarda relación con un intento de robo a lo que vemos a mis espaldas, que es un centro de reparación de frenos acá en el sector de Tres Sur, con San Fuentes en el sector de Barrancas. Vamos a revisar justamente lo que está aconteciendo a esta hora. En este mismo recinto, lugar donde llegan una cantidad importante de vehículos a reparar sus frenos, pero durante la madrugada, este local que se encontraba absolutamente cerrado, intentaron ingresar dos sujetos con el propósito, obviamente, de concretar un robo. La situación que se vivió en este lugar fue bastante dramática, ya que una vez que los sujetos intentaron abrir algún lugar para poder ingresar a este local, ellos fueron alertados, los ruidos a carabineros por parte de los vecinos, quienes inmediatamente entonces iniciaron las gestiones para llamar a carabineros, quienes llegaron en un par de minutos hasta este lugar. Los sujetos todavía arriba en el techo se asustaron, más de uno de ellos logró arrancar y eludir justamente la acción policial. El otro, sin embargo, al momento de huir cayó desde una altura de aproximadamente 6 metros adentro del local, sin lograr concretar el robo. Respecto de esta situación, conversamos con el capitán de carabineros, Diego Rojas, quien entregó los primeros antecedentes durante esta mañana. Bueno, en la calle Tres Sur, con San Fuentes, fuimos requeridos por un llamado telefónico. Los carabineros del plan cuadrante de seguridad preventiva, prontamente llegaron al lugar y verificaron que había unos individuos tratando de robar un local mecánico que existe en el lugar. Le pidieron permiso a los vecinos, coordinado con los vecinos, pudieron subir por los techos para perseguir a uno de los delincuentes que huía por los techos del local. Al momento de la persecución, el individuo pisó sobre unas planchas que cedieron y cayó desde 5 metros de altura, quedando con una grave lesión en la espalda y en el cuello, por lo que fue trasladado al paraíso, al hospital Van Buren, para que los traten, está en un estado crítico, muy complicado, un individuo de 33 años, de la Comuna de Santo Domingo, y estaba investigando quiénes son las otras personas que participaron en el delito con él. Bien, ahí daríamos las declaraciones del capitán de carabineros, Diego Rojas, quien se refería justamente a esta persecución policial, que gracias al aviso de los vecinos del lugar, que escucharon algún ruido justamente al interior de este local, que es Servicio de Frenos Sociedad Fernández e Hijo, e inmediatamente alertaron la presencia de carabineros para saber qué sucedía. Se encontraron con dos sujetos, uno de ellos logró huir de la acción policial, y el otro cayó desde una altura de 6 metros en este mismo recinto. Posteriormente, justamente a la acción policial, y reducir al sujeto, que obviamente estaba tirado en el suelo, este fue trasladado en forma urgente hasta el hospital Claudio Vicuña, debido a sus lesiones, en donde ingresó en estado de gravedad. De acuerdo a lo señalado también por el jefe del servicio de urgencia del hospital Claudio Vicuña, doctor Manuel Silva. Es un paciente que habría caído de altura, en circunstancias que no manejamos la información, pero el problema es que quedó con lesiones de columna cervical. En realidad tiene diagnóstico de traumatismo raquimedular. ¿Esto significa que podría quedar con alguna dificultad? Claro, el compromiso de la columna, dependiendo del nivel de compromiso, en la altura en que se produjo la lesión, puede quedar con secuelas neurológicas, daño en cuanto al movimiento a distinto nivel del cuerpo. Ahora, ¿esta persona fue trasladada? Por la gravedad de sus lesiones se trasladó al hospital Van Vibre. Tal como lo señalaba el doctor Silva, las posibilidades de recuperación son bastante críticas para este sujeto, que fue identificado como Epson Riquelme Le Grand, de aproximadamente 30 años, y que se encuentra en este momento internado en el hospital Carlos Van Vibre, en la ciudad de Valparaíso. Esta ha sido la información policial de la jornada. Volvemos a los estudios en Canal 2.